Gracias. 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 Y qué alegría tenerlas aquí en este webinar conmemorando este día tan importante para nosotras las mujeres hondureñas, ¿verdad? Ya en breve vamos a estar dando inicio a este webinar. Solo vamos a esperar un minutito más para las personas que se siguen conectando. Nuevamente, bienvenidas a todas. Muchas felicidades en este Día de la Mujer Hondureña, día en el que conmemoramos todos estos logros que como mujeres hemos obtenido en nuestro país. Antes de dar inicio, pues quisiera comentarles que desde Fundarse contamos con un comité de género, el cual está integrado por nuestra junta directiva, personal administrativo de Fundarse y también cuenta con miembros de la membresía. Estamos actualmente en un proceso de reestructuración para ampliar nuestra incidencia y comentarles que desde este comité tenemos diferentes áreas de intervención que son la sensibilización en sesgos inconscientes, reducción de la brecha de género, participación e influencia de la mujer, prevención y atención de la violencia de género y prevención del acoso sexual. Y desde los diferentes programas que manejamos, pues estamos trabajando fuertemente en poder trabajar lo que es la igualdad y la equidad de género. Así que cualquier apoyo, cualquier información que ustedes necesiten, siéntanse libres de poder consultar con Fundarse que con todo gusto les podemos apoyar. Y para dar ya inicio a este webinar, pues nuevamente les damos esta más cordial bienvenida de parte de Fundarse a este webinar que hemos nombrado Mujer Hondureña Poderosa y Capaz en el marco de este día tan importante porque somos poderosas y capaces, ¿verdad? Y antes de comenzar quisiera darles algunas instrucciones. Les invitamos a que se puedan presentar a través del chat con su nombre, su cargo, empresa u organización a la que representan. Y solicitamos que en caso de que no aparezca su nombre en su usuario, que puedan poner su nombre y la empresa a la que ustedes están representando. Les pedimos que puedan desactivar sus micrófonos para mantener la calidad de este webinar. Pueden hacer uso del chat en todo momento para comentarios o consultas que puedan tener. Y de antemano les pedimos disculpas por cualquier problema de conexión o interrupción eléctrica que se pueda dar. Este webinar está siendo grabado, por lo que se les enviará la grabación al correo electrónico con el que ustedes se han inscrito. A continuación, tengo el agrado de presentarles a nuestra facilitadora del día de hoy. Ella es Ruth Caballero. Ruth es licenciada en administración de empresas y tiene una maestría en dirección empresarial con especialización en finanzas. También es consultora y facilitadora de cursos, talleres y diferentes programas de formación enfocados en prácticas y materias de la responsabilidad social empresarial para empresas miembros de Fundarse y su cadena de valor. Es consultora especializada para proyectos y programas requeridos por los socios estratégicos de la organización en el impulso e implementación de buenas prácticas responsables. También es asesora en temas de gestión de empresas familiares y gestión empresarial bajo el enfoque de sistema de control y administrativos. Además de capacitación y asistencia técnica especializada con empresa privada en la formación de emprendedores y empresarios en distintos proyectos y programas. Y también facilitadora en lo que es la igualdad y la equidad de género. Así que sin más, les dejo con Ruth Caballero. Muchas gracias Angie, a todo el equipo de Fundarse. Feliz día a todas. Ese es un día muy especial. Bueno, es un día nuevo jamás vivido, ¿verdad? Es un día muy especial. Es un día muy especial. Pero no solamente por lo que representa, es decir, mujer hondureña, felicidades y somos hermosas y eso. Pero realmente, ¿qué es lo que representa para nosotros como mujeres hondureñas el 25 de enero? Y eso es lo que vamos a tratar en esta jornada. Yo me siento así, poderosa, me siento capaz, me siento llena de bendición, llena de alegría. Y en algún momento lo digo, a veces es complejo nuestro país, todos los países lo son. Pero nacer en esta época realmente ha sido maravilloso por todas las oportunidades que se nos han abierto. Aún tenemos algunos aspectos y unas brechas por cerrar, pero estamos en el proceso y eso es lo significativo. Y sin más, y en aras del tiempo y agradecerles su atención, vamos a continuar con esta sesión. ¿Cuál es el objetivo de la sesión? Concientizar sobre la importancia y la relevancia del papel de la mujer hondureña en el ámbito laboral. Bueno, conversábamos con Angie sobre el objetivo. Uno de los elementos que estuvimos analizando era que, y ese es un reto que de Fundarse estamos trabajando. Es el hecho de que cada una de nosotras está teniendo un rol y una participación activa en la sociedad. Y el hecho de que el Día de la Mujer no es únicamente para las mujeres, es para todas las personas, hombres y mujeres. Y lo que está representando para cada uno de nosotros este día en particular. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver qué representa el 25 de enero, qué situaciones son las que llevaron a este 25 de enero. ¿Cómo se llegó? ¿Exactamente qué es? Vamos a hablar sobre el tema de los sesgos inconscientes. ¿Qué son? Hemos estado trabajando desde el sector privado. Llevamos ya poco más de un año hablando específicamente sobre los temas de género. ¿Cómo establecer esa paridad? El reconocimiento, la igualdad. El hecho de que no es que las mujeres queremos el papel de los hombres de ninguna forma. Cada uno tiene su espacio. Sino el reconocimiento y el trato por igualdad en nuestra condición de mujeres. Y a nivel profesional, esa igualdad en el reconocimiento de nuestras capacidades. Una de las cosas que nosotros también tenemos que tener claro es los conceptos de techo de cristal y piso pegajoso. Que es algo que está limitando al desarrollo de la mujer en el mundo. El tema de las masculinidades inclusivas. Cómo los hombres pueden ser partícipes de la equidad y la igualdad de las condiciones de las mujeres. Y pues un camino que aún no acaba y vamos a continuar trabajando. Vamos a ver algunos datos de los avances. Y cualquier consulta, duda, aporte que ustedes consideren, pueden dejarlo en el chat. Y mis colegas pues nos van a estar apoyando en esto. Algunos datos relevantes. En 1931, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras graduó la primera mujer. Ese fue el año en el que una mujer tuvo acceso a tener un título universitario en nuestro país. Y en 1955, el decreto ley número 29 concede a la mujer de forma optativa el derecho al sufragio y a optar a cargos públicos. Eso es lo que realmente ocurrió. Ese día se nos concedió el derecho a ser ciudadana de este país. En 1955, bajo el decreto ley número 29. En 1957, la primera mujer fue diputada en el Congreso Nacional. Y luego, en el año 2000, mediante el decreto número 34, se establece la ley de igualdad de oportunidades para la mujer. Y ahí se nos abrieron un poquito más las cuartas. ¿Qué pasó entonces el 25 de enero de 1955? El Congreso Nacional de la República de Honduras reconoció los derechos políticos de las mujeres a través del decreto 29, otorgando así el derecho al voto a toda ciudadana, a toda la ciudadanía, indistinto de su condición como hombre o mujer. Esto ocurrió en la administración del presidente Julio Lozano y quiere decir que antes de esa época las mujeres no teníamos el derecho a elegir. Es decir, teníamos un cartoncito, se nos llevaba al registro de las personas, se nos inscribía, pues nació mujer y tal y tal. Pero en ese momento se nos otorgó el derecho a votar, a elegir y a ser electas. En ese momento, nosotras como mujeres fuimos reconocidas y eso realmente es lo que estamos celebrando el día de hoy. El momento en el que lo que se le llamaba las sufragistas, que ese es el nombre que se le ha dado a nivel mundial, fue todo un movimiento, hubieron muchas mujeres que salían a las calles, ¿verdad? Y hablaban y decían, nosotras tenemos derecho, exigimos que se nos reconozca, que se nos permita votar, pedimos que se nos permita tener acceso a eso, fue lo que ocurrió el 25 de enero. Entonces se le entregó a un grupo de mujeres, y ustedes hablan del movimiento de licitación Padilla, que era uno de los principales movimientos que estaba saliendo y que se movía y que se hablaba sobre esos elementos de la igualdad de las condiciones de la mujer. El decreto ley número 29, 1955, también establece, y en el Youth Pass, que es el Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad, hace un reseña, y establece que este decreto ley sancionaba que solo podían actuar como ciudadanos los varones y las mujeres mayores de 21 años, y los varones y las mujeres mayores de 18 años, ojo, que estuvieran casados o supieran leer y escribir. Así que en ese momento es como, es limitante, podemos decir, realmente lo es, pero era un avance, en ese momento era un avance. Entonces en 1955 se nos dio ese avance hacia tener ese derecho, es decir, en ese derecho las mujeres somos consideradas ciudadanas de Honduras, hasta en ese momento. Y en ese momento se nos da ese derecho a elegir y ser electas, ojo, y que podían votar siempre y cuando tuvieran más de 18 años, estuvieran casados o supieran leer y escribir. También dentro de esos avances a nivel de esta estructura, el proceso que obliga a los partidos políticos a incluir porcentajes de participación en las planillas se hace a partir del año 2000 y en este mismo año se aprueba una cuota del 30% en las elecciones primarias, pero no es sino hasta el 2017 donde se otorga la paridad, es decir, 50 y 50 que puede existir una cantidad de mujeres a nivel de la política. Sin embargo, sabemos que siempre las ponen al final de las papeletas, existe un lobby político, que las mujeres difícilmente estamos llegando a esa cuota de paridad a nivel de la toma de decisiones en el Congreso. Y a pesar de que tenemos una mujer presidente, pues aún hay mucho por avanzar. ¿Pero qué estamos haciendo a través de fundarse? Uno de los elementos significativos sobre el trabajo que la organización estamos haciendo es el poder trasladar a las organizaciones el decreto 34-2000 que nos da la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer. Esta ley tiene por objeto integrar y coordinar las acciones del Estado y la sociedad civil tiene para ejecutar, para eliminar todo tipo de discriminación contra la mujer y obtener la igualdad de los hombres y mujeres ante la ley, priorizando las siguientes áreas. Y esto me voy a detener un momento. Esta ley en particular, cuando nosotros la leemos, podemos decir, ay, que le dan exagerada, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a nivel de la estructura de la familia, ¿qué dice la ley? La ley dice que la mujer tiene derecho a tomar la decisión de cuántos hijos tener. Esta ley tiene su reglamento de aplicación y eso es muy importante. Yo les invito a cada una de ustedes y sobre todo a los caballeros que nos acompañan que puedan revisar esta ley, es muy importante. A tener una familia, tiene derecho a que se le reconozca si una mujer, cuántos hijos tener. Se le reconoce el hecho de que si una mujer decide adoptar un niño, que se le reconozca el tiempo del postnatal, una vez que ella ha recibido su hijo en adopción. También, a nivel de la familia, que se le respete en su condición de mujer. Se instruye al Estado a través del apartado de salud, educación y cultura. A proveer a través de las instituciones, de los hospitales, de las instituciones de educación y de los elementos de la cultura, el desarrollo de la mujer. Y que se abran los espacios para que la mujer tenga acceso a la educación, al igual que los hombres. Muchas veces lo hemos visto como tan natural y particular. Pero también esta ley establece a los medios de comunicación que deben no utilizar el cuerpo de la mujer como objeto o como una posición a la que no corresponde. Es decir, que tiene que ver un anuncio de llantas con una mujer en traje de baño, ¿verdad? Pues no tiene que ver nada. También instruye a los medios de comunicación que en el momento en el que se muestra el cuerpo desnudo de una mujer, tiene que ser con aquella visión de ella y el acuerdo de ella de poder mostrar su cuerpo. También en esta misma ley, a pesar de que no está todavía legislado a nivel de nuestro país, el hecho de que si se divulga un video privado de una mujer, esta ley y la estructura del reglamento también lo protege. Que se habla a nivel del medio ambiente, menciona a la mujer en la estructura agrícola que se le dará prioridad de parte del Estado para que esta mujer pueda desarrollarse. Incluso establece una, se le dará prioridad, dice, a las mujeres jefas de hogar y que al mismo tiempo trabajen la tierra. A nivel del trabajo, y aquí me voy a tener un poquito más a lo que nos corresponde, la ley instruye a que la mujer puede trabajar en lo que ella quiera, en lo que a ella le gusta, en lo que a ella considere mejor. Bueno, instruye a las empresas a abrir las oportunidades y a no ser discriminada por su condición de mujer. Sabemos que a nivel de nuestra legislación, desde la Constitución de la República, y en consonancia, esta ley en particular, le instruye a las empresas no discriminar por edad, pero también por género. Y también establece que siempre y cuando se reúnan las condiciones y las capacidades de la mujer, la mujer debe ser admitida en el cargo. Instruye también en esta estructura del trabajo a que la madre de familia que tenga a su hijo enfermo puede solicitar un permiso con goce de sueldo para atender las necesidades de su hijo con necesidades de salud. ¿Por qué? ¿Qué productividad puede tener una madre que dejó a su hijo con 40 de temperatura y tener que presentarse a su lugar de trabajo y que le diga a su jefe, voy a llevar a mi hijo al médico porque está con fiebre? Y el empleador le puede decir, porque sabemos que eso ocurre, te voy a hacer el favor de darte permiso, pero vas y regresas. La ley dice que ella tiene el derecho, con goce de salario, de ir a atender las necesidades de su hijo y continuar desarrollando su trabajo después. También establecemos que hay una regulación, ¿verdad?, que tiene que existir. Sin embargo, se le da ese derecho a la madre y también instruye a la mujer a que presente las constancias, documentos de que efectivamente estaba desarrollando esa acción de cuidado para sus hijos. A nivel del trabajo, también instruye a las mujeres al uso de sus propios recursos. También instruye a las mujeres a que puedan desarrollarse y que puedan optar a los diferentes cargos. A nivel de la seguridad social, se instruye a las instituciones del Estado a que puedan proveer el resguardo que corresponde a la condición de mujer. A nivel del crédito, instruye a las instituciones del sector financiero a poder otorgar a la mujer el derecho de optar a un préstamo. Conversábamos con las colegas y conversaba con una colega en particular y me decía, yo tuve la oportunidad de comprar una propiedad en tal lugar, pero en ese momento los bancos me dijeron, usted está soltera, busque mejor cácese y después viene para que podamos darle el crédito. Eso ocurrió hace más de 20 años. Me compartía esta colega, pero luego conversamos y decíamos sobre casos, supimos de casos de otras mujeres que firmaron contratos privados con amigos que se hicieron pasar por sus parejas y firmaron convenios y la mujer pagaba totalmente la opción de un crédito para obtener una vivienda en particular. Entonces todo eso estaba pasando. Entonces este decreto ley en particular nos otorga grandes beneficios a las mujeres y nos permite a las mujeres tener un mayor desarrollo. También es importante que en las estructuras del acceso a la vivienda se pueda dar esa participación. También el decreto ley establece la participación en la toma de decisiones dentro de las estructuras de poder. Es decir, que se nos permita a las mujeres tener una participación activa y que nuestra voz pueda ser escuchada. Así que el 25 de enero se nos da, recapitulando, y en consonancia a lo que muchos han estado ingresando, el decreto ley sanciona que solo podían actuar como ciudadanos los varones y las mujeres mayores de 21 años y los varones y las mujeres mayores de 18 años que estuvieran casados o supieran leer y escribir. Y eso celebramos hoy. Que hoy se nos dio el derecho a ser ciudadanas de ese país. Y que a partir del decreto 34.2000 con la ley de igualdad de oportunidades para la mujer se nos dio un mayor respaldo. También algo particular que ocurre, y eso lo podemos ver con más detalle en el reglamento de esta ley, es el hecho del uso de los recursos económicos de la mujer. Y conversaba en algún momento con algunas personas con las que compartía sobre este tema. Sobre el uso del salario. Y la ley lo establece de esa manera. La ley le da a la mujer la facultad de hacer uso libre de su dinero. Sin tener que, y lo dice así, sin dar cuentas, voy atrás para frasear un poquito, sin darle cuentas a nadie sobre el uso de su dinero. Y de ahí también lo establece, aún, dice, sin la corresponsabilidad de las necesidades de la familia. Así que, y esta persona me decía, entonces, el 50-50 es una conversación. Según nuestra legislación, es una conversación. La mujer no está obligada a compartir su salario para el sostén de la casa. Ni tampoco está obligada a entregárselo a una persona. Y de eso, pues, te doy lo que vas a necesitar. Así que, está estos dos elementos pesquisitos traerlos con mayor detalle porque son los que nos dan ese respaldo al desarrollo del impulso que las mujeres estamos trabajando en el mundo y en Honduras en particular. Y aquí vemos uno de los elementos, es la igualdad que genera entre hombres y mujeres. Uno, vamos a ver estos conceptos. Y, bueno, no sé si hasta en este momento tenemos alguna pregunta o comentario. Lo vamos a, en aras de tiempo, a dejar este. Al terminar, por favor, anótenlo o déjenlo en el chat y luego conversamos al respecto. ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuáles son los derechos en cuanto a la generación o el derecho que tenemos los hombres y las mujeres? Uno, el derecho a una vida digna, segura. El derecho a la salud y la educación. A eso nos referimos cuando hablamos sobre la igualdad. El acceso a las oportunidades. El acceso a la oportunidad para estudiar. El acceso a la oportunidad para trabajar. Y el acceso a la oportunidad de ocupar posiciones de liderazgo. Y también, en cuanto a responsabilidades. La responsabilidad en el cuido del hogar, el cuido de la familia y el aporte económico. Es decir, a nivel cuando hablamos sobre la estructura de la igualdad de género entre los hombres y las mujeres, nos referimos a estos tres elementos. Derechos, acceso a oportunidades y responsabilidades para ambos. ¿Pero qué son y en qué se puede basar algunos de los elementos que limitan los desarrollos o que están generando algunas confusiones? El elemento de los sesgos inconscientes. Pero antes de hablar sobre el elemento de los sesgos, vamos a hablar sobre qué es igualdad, qué es equidad. ¿Qué medidas sugieren para alcanzar la igualdad? ¿Por qué decimos somos la generación de igualdad? Que eso es lo que ONU ha estado promoviendo, generación de igualdad. Veamos primero qué es la desigualdad. La desigualdad es el acceso desigual a las oportunidades. ¿Qué quiere decir? Tenemos este árbol. En este árbol, el árbol, por la naturaleza, como el árbol fue creciendo, creció un poco inclinado. Y en esta parte, el árbol, al haber nacido un poco inclinado, vemos que existen, pues, las frutas, por cómo está, ¿verdad? El árbol fue construyéndose, caen más hacia un lado. Bueno, estoy desde mi pantalla hacia el lado izquierdo. Y está la otra persona al lado derecho y se queda así como, no estoy recibiendo, pero es por la forma en cómo se fue construyendo. Hablamos de igualdad. La igualdad es la asistencia distribuida por igual. Entonces, a ambos se les dio una igual, igual escalera. Pero como está construido en la construcción natural del árbol, orientada hacia un lugar, la otra persona, a pesar de que se le dieron igualdad de acceso, es decir, el mismo recurso a la misma altura, pero a la misma escalera, no está teniendo acceso a este árbol. Así que sigue sin tener acceso a las frutas. Ahora bien, veamos la imagen. Vemos esta construcción del lado izquierdo. Hablemos de equidad y hablemos de realmente qué representa la igualdad. La equidad es la personalización de las herramientas para identificar y solventar qué cosa, las desigualdades. ¿Qué quiere decir? Que por la construcción a la que ha existido el árbol, cuando hablamos de equidad, a la persona que tiene mayor facilidad de acceso al árbol, se le da una escalera a la altura en condiciones de igualdad, es decir, a lo que necesita. Y a la persona que le falta mayor altura, le da una escalera más alta que le permita tener acceso a las frutas. Y eso es equidad. Es decir, donde yo vea alguna construcción de una estructura que no pueda accederse todas las personas, haciendo uso de la equidad y en el uso de la equidad, yo tomo y construyo un elemento adicional que permita que ambos tengan acceso. Y eso nos lleva hacia la estructura de la igualdad. En la igualdad es arreglar el sistema para ofrecer un acceso por igual, es decir, darles a todas las herramientas. Pero si ustedes ven, se le ha puesto una cuña al árbol, como decimos en nuestro país, se le ha puesto algo de tal manera que el árbol se puede enderezar y ambas personas con las mismas herramientas tengan igual acceso o el mismo acceso a las frutas. Y a eso nos referimos cuando hablamos de la equidad y de la igualdad para los hombres y las mujeres. Si una mujer necesita algún apoyo adicional, ok, se le puede hacer una pequeña modificación a la estructura. ¿Y eso qué sería? Hacer un poquito más alta la escalera nada más, que no representa más y que el esfuerzo es igual. O hacemos una pequeña modificación a la estructura, llámese políticas, llámese procedimientos, llámese sistemas de trabajo, llámese eliminación de algunas barreras o eliminación de varias restricciones, por ejemplo, las restricciones por edadismo, que puedan estarse apropiando y que puedan estar limitando el acceso y el desarrollo de la mujer. Así que entre equidad e igualdad nos referimos precisamente a estos elementos. Arreglar el sistema para ofrecer acceso por igual a tanto herramientas como a las oportunidades. ¿Y qué son los sesgos? Entonces, cuando hablamos de los sesgos inconscientes a nivel general, son las suposiciones, creencias o actitudes adquiridas que tenemos, pero no necesariamente somos conscientes de ello. Cuando nos referimos sobre el elemento de los sesgos, podemos decir, bueno, yo veo una persona con el cedido fruncido, yo creo que está enojada, probablemente está preocupada. Pero son ideas, son supuestos. Son ideas o preferencias o prejuicios inconscientes que se activan la mayoría de las veces de forma automática. Cuando decimos que se activan de manera automática es porque ni siquiera los estamos razonando, simplemente están ahí. Son hechos, son creencias, son suposiciones, son ideas, son pensamientos. No necesariamente ocurren de esa forma, sino que pueden estar ocurriendo de muchas otras formas. Nuestro cerebro funciona a través de la minimización del esfuerzo cognitivo y los estereotipos son más fáciles. Entonces, puede ser que yo estoy en un gimnasio y veo a una persona que está con un tatuaje. Es, ah, estamos en un gimnasio, es normal. Pero puede ser que una persona lo vea, una persona por la calle, vea a una persona con un tatuaje y diga, ah, no, que se pasará algo, ¿verdad? Porque existe un estereotipo con los tatuajes en nuestro país. Puede pasar. Y esos son sesgos. ¿Pero qué son los sesgos inconscientes de género? Cuando hablamos de sesgos inconscientes de género, son todas aquellas ideas, significancias, pensamientos, razonamientos, que están en nuestra mente, que son inevitables, pero que socioculturalmente estereotipan a la etiqueta del hombre y la mujer. Y decimos, las mujeres son mejores para el área de servicio al cliente, por ejemplo. Y los hombres son mejores para desarrollar trabajos de mecánica, por ejemplo. Esos son sesgos inconscientes de género. Asumir que una persona es mayor para una posición o para otra. O asignamos y decimos, no, es que las mujeres todas saben cocinar. Y yo, no es cierto. No es cierto. Y se sabe que los mejores chefs del mundo, la mayoría son hombres. Así que se crean expectativas acerca de cómo deben ser y actuar las mujeres y cómo deben ser y actuar los hombres. Con frecuencia intentan contra la igualdad de oportunidades, responsabilidades, derechos entre los hombres y las mujeres. Así que los sesgos inconscientes de género nos llevan a varios elementos. Voy a tocar únicamente, voy a hablar de manera general. Algunos sesgos inconscientes de género son el de androcentrismo, donde se identifica a lo masculino como general. Es decir, donde se invisibiliza a la mujer y la mujer queda estructurada hacia cierta la insensibilización de género. No considera al sexo y al género como variables significativas. Pero se asume que es normal que haya menos mujeres como mecánicas automotrices, por ejemplo. Y no se cuestiona por qué ocurren ciertas desigualdades. Simplemente es así. Y el sesgo de doble estándar. Que hay cosas que se le permiten a una mujer, pero a un hombre no. A una mujer que sale de viaje por trabajo y deja a sus hijos al cuidado de su esposo, su pareja, su compañero o alguien de su familia, se ve diferente a un hombre que sale de viaje por trabajo y deja a sus hijos al cuidado de otra persona. Es una mala madre que dejó a sus hijos solos, pobrecitos los niños. Ella debería, y pregunto yo, ¿dejar de trabajar y usted le va a ayudar a mantener a sus hijos? Pregunté yo y no me respondía. Entonces no supe, no pude darles la respuesta. Y los hombres, no es que estén mal para ninguno, pero esos son sesgos inconscientes de género. A eso nos estamos refiriendo. Y pues el ejemplo que tenemos aquí es el concepto de la virginidad, ¿verdad? Que se le atribuye a que una mujer debe ser virgen y el hombre no. Ahora es menos, pero todavía genera esa influencia. Estos son tres grandes tipos de sesgos de género. Pero, ¿por qué las mujeres no suben en igualdad de proporción que los hombres? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nos limita? ¿Dónde está el techo de cristal que nos crea esa visión? Vamos a ver un video para ejemplificar. En 1978, en Estados Unidos, una mujer llamada Marilyn Lowden participó junto a otras de una mesa redonda para hablar de sus carreras laborales. La mayoría argumentaba que, si dentro de sus trabajos no asentían, era por una cuestión de mérito propio. Pero Lowden discrepó y acuñó un término que escuchamos hasta ahora, el de techo de cristal. Para Lowden, la razón era cultural y no personal. Decía que había barreras invisibles que impedían que las mujeres ascendieran en las escuelas jerárquicas dentro de las organizaciones que integraban. La frase quedó un poco olvidada hasta que en 1986 la retomó el diario The Wall Street Journal en un artículo y el tema comenzó a hacer foco de las políticas de igualdad de género. 42 años después, algo se avanzó, pero no tanto como quisiéramos. Entonces, ¿cuáles son esas barreras que impiden que el promedio de las mujeres avancen en sus lugares de trabajo? Se trata de sesgos y prejuicios que se arrastran de generación en generación y que a veces de tan invisibles parecen inexistentes. Los tienen los hombres, pero también los tenemos las mujeres. Es por ejemplo creer que los hombres son los líderes natos, que las mujeres si son madres no van a estar enfocadas en su trabajo, que son demasiado emocionales y que no van a poder afrontar una situación de crisis, que no imponen respeto, que son blandas, que no saben negociar. Además, hay una doble vara. En un hombre, ser firme es ser ejecutivo, mientras que en el caso de las mujeres esta misma actitud muchas veces se califica de conflictiva o de histérica. ¿Te parece exagerado? El último informe de equidad de género del PNUD de 2020 arroja algunas cifras alarmantes. La mitad de los hombres y las mujeres del mundo consideran que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. Más del 40% opina que los hombres son mejores ejecutivos empresariales. Solo 10 de los 193 jefes de gobierno del mundo son mujeres. A nivel empresarial, menos del 6% de los directores generales de empresas del índice S&P 500 son mujeres. En Uruguay existen 14 ministerios y en su gran mayoría están liderados por hombres. Solo hay dos ministras. Es verdad, la vicepresidenta Beatriz Argimon es mujer, pero si miramos lo que... Bien, cuando nos referimos a esta estructura del techo de cristal y luego vemos el celo pegajoso. ¿Por qué las mujeres no suben en igualdad de proporción que los hombres? Cuando hablamos del techo de cristal se establece el límite invisible porque realmente no está físicamente, pero es un límite invisible desde el exterior que impide el crecimiento laboral o el ascenso de las mujeres dentro de las empresas. El techo de cristal dice que una mujer madre va a ausentarse más que una mujer que no tiene hijos o un hombre en este caso porque tiene mayor responsabilidad en este caso la mujer que el hombre para el cuidado de los hijos. ¿Dónde ocurre también el techo de cristal? No es una cuestión de la falta de mérito de las mujeres sino es una cuestión de los sesgos de género que limitan ese desarrollo. Es el hecho de que en una encuesta como también lo vimos en el video pero también tenemos otros estudios se establecen posiciones como Ruth dice lo que piensa como Ruth es conflictiva porque Ruth es rebelde Ruth dice Ruth no pide permiso eso significa que a Ruth no reconoce la autoridad esos son sesgos son ideas son pensamientos el techo de cristal es decir que una mujer con toda la estructura y la preparación curricular completa no es hay que prepararla para asumir una posición en comparación con un hombre que puede ser que tenga curricularmente hablando de hojas de vida menor es preparación pero por el hecho de ser hombre o el suelo pegajoso se dice de la realidad a través de la cual las mujeres sufren una serie de impedimentos que les impiden que se desarrolle en el mundo laboral o en la esfera de lo público cuando hablamos del suelo pegajoso como tal es esa limitación que está en el suelo y no deja que la mujer pueda levantar sus pasos la idea de que los hombres son mejores líderes que las mujeres es parte del suelo pegajoso ¿por qué? porque limita el desarrollo y el avance que las mujeres podemos tener a nivel de las organizaciones también existen esa estructura de los sesgos que limitan aún más el desarrollo cuestiones como el edadismo cuestiones como si es madre soltera si es una persona con discapacidad y a él igual es mujer se piensa que la carga va a ser mayor para la empresa para poder ser admitida o poder desempeñarse en alguna función así que ambos conceptos tanto el suelo pegajoso como el techo de cristal son parte de los sesgos de género que limitan el desarrollo de las mujeres y que no le permiten ese mismo avance en igual proporción que los hombres cuando hablamos sobre esto también nos referimos a la estructura de la remuneración al hablar de la igualdad de la remuneración la igualdad entre la remuneración entre la mano de obra de hombres y la mano de obra de las mujeres por un mismo salario sin embargo todavía en nuestro país se habla de que él es padre de familia entonces debe ganar 1500 lempiras más que ella porque es mujer aunque no tenga hijos por ejemplo cuando hablamos de esta estructura de la igualdad de remuneración por igualdad de trabajo el decreto también nos habla y la ley de igualdad de oportunidades para la mujer nos habla precisamente eso a igual trabajo igual salario afortunadamente el salario mínimo ha permitido desarrollar esa paridad pero aún así todavía existen limitaciones y somos muchas veces algunas mujeres las que reducimos o ponemos a otras mujeres por el trabajo que puedan estar desarrollando pero es mujer puede ser que no tiene que ganar más otro de los elementos que tenemos que ver es la estructura de nuestro código de trabajo que lo manda también a que tiene que desarrollarse el trabajo por la igualdad del salario como les decía la ley del salario mínimo pues nos ha permitido desarrollar eso y en general realmente son realmente la brecha salarial en América Latina es del 14.5% ¿qué significa esto? que es decir que es como si a partir del 18 de noviembre las mujeres trabajaran gratis por el resto del año es decir los hombres las mujeres ganan 77 centavos en comparación a un dólar que ganan los hombres en el mundo la brecha laboral a nivel de nuestro país establece una separación del cerca del 47% es decir no ganamos igual no siempre ganamos igual siempre se establece que el hombre aunque hagamos exactamente el mismo trabajo debe tener una mayor remuneración que la mujer de ahí los contratos colectivos han reducido muchas de estas brechas esas negociaciones pero a nivel general se cree que la mujer siempre debe ganar menos que los hombres aunque desarrolle el mismo trabajo y eso pues es algo que tenemos que trabajar la causa raíz de las barreras que enfrentan las mujeres para desarrollarse profesionalmente en definitiva son los sesgos de género porque afectan la percepción que los otros tienen respecto a las mujeres porque dos afectan la percepción que las mujeres tienen de sí mismas y yo me hago la pregunta ¿debería ganar eso? y yo me hago la pregunta es que bueno ni modo es lo que toca esperarse un poquito hasta que logre negociar y ver cómo lo avanzo porque eso hablamos las mujeres y cómo negoció pregunté yo pues tengo que esperarme un poquito para volver a preguntar tengo que analizarlo nuevamente otro de los elementos que son las barreras para el desarrollo de las mujeres son los roles que asumen las mujeres especialmente en el torno al cuidado de los dependientes muchas veces las mujeres dicen bueno acepté este trabajo porque me permite salir más temprano y me permite salir a atender a mis hijos o me dan permiso para poder ir a atender las necesidades que él tiene y muchas veces no es porque sea una mujer jefa de hogar simplemente es su rol de género su rol de mujer que le impide mantener ese desarrollo no con esto limitamos la participación ni tampoco el involucramiento que debe tener la mujer pero en muchos elementos las mujeres usan por decirlo así entre comillas el sacrificio de aceptar ciertas posiciones para poder atender a las necesidades de sus dependientes de sus hijos de sus padres personas que puedan estar enfermas así que porque es un problema que las mujeres dediquen más tiempo al trabajo doméstico y el cuidado no remunerado que los hombres aquí uno de los elementos que tenemos que analizar es que el 60% de las mujeres género en hogares con presencia de niños y niñas menores de 15 años declaran no participar en el mercado laboral para atender las responsabilidades familiares versus el 18% de las mujeres en hogares sin presencia de niños y niñas quiere decir que toda esta carrera en la atención del cuidado de la familia por supuesto que es una barrera para el desarrollo y el crecimiento de las mujeres el tener que atender en mayor proporción que los hombres el cuidado de las necesidades de la familia y no con esto podemos decir y eso hablamos sobre el tema de masculinidades inclusivas la participación activa que es muy importante que los hombres tengan en el desarrollo de las familias en el desarrollo de los hijos en esa participación y en esa atención recientemente como parte de los proyectos en Fundarse estuvimos haciendo varias sesiones y hablábamos sobre el tema de masculinidades inclusivas y se hacía la pregunta a los caballeros que estaban siendo parte de todo este proceso y una de las primeras preguntas era ¿cuánto tiempo dedica usted al cuidado de sus hijos o de su familia? y nos dimos cuenta que en proporción las mujeres trabajadoras ejecutivas de las empresas que eran parte de nuestro proyecto dedicaban un promedio de seis a cuatro horas diarias solo para la atención del cuidado de la casa habían mujeres que se levantaban a las cuatro de la mañana para preparar el almuerzo y el desayuno de ella de su esposo de sus hijos preparar a sus hijos y su esposo despertaba seis de la mañana mientras los hijos ya estaban listos ella ya tenía dos horas de trabajo del cuidado se dedicaba a eso preparaba y se iba a su jornada laboral completa salía de su jornada entre un lapsus de cinco quince a cinco treinta ese fue uno de los casos también que hablaba ella y en promedio a las seis de la tarde ella empezaba a preparar los alimentos para sus hijos el cuidado de la casa la atención de las necesidades de sus hijos hasta un promedio de las ocho treinta de la noche hicimos la proporción con los hombres y uno de ellos muy sinceramente que yo pues mira lo aplaudimos en ese momento yo la verdad es que llego a mi casa a divertirme porque también vengo de trabajar estoy cansado me siento a jugar play con mi hijo y en eso nos la pasamos hasta que nos sirven de cenar y él dijo no tengo una participación más allá que estar jugando con mi hijo y ese es un tiempo de calidad claro es un tiempo de calidad totalmente válido pero esa participación activa de los hombres dentro de la estructura de las masculinidades inclusivas es algo que también nosotros estamos trabajando y se puede crear ese aporte y esa igualdad así que son construcciones que pueden existir que llevan a las desigualdades y existen diferencias entre mujeres y hombres en cuanto a responsabilidades asignadas actividades realizadas acceso y control de los recursos y oportunidades y la tasa de participación laboral en América Latina en cuanto a proporción de hombres y mujeres es del 23.5 más hombres que mujeres trabajando es decir las mujeres trabajamos en un 50% es 73.5 de los hombres precisamente estas actividades del cuidado limitan y reducen esa participación algo que nosotros también visualizamos es el hecho de que cuando los hombres se involucran activamente en el cuidado de los hijos también se genera un mayor equilibrio emocional psicológico social en la estructura de las familias las familias se vuelven más sólidas y se consolida el rol como tal de la estructura familiar que es la base de toda sociedad así que cuando nosotros hablamos sobre los elementos de la igualdad de la equidad del reconocimiento no es que las mujeres queremos la superioridad de los hombres sino que se nos trate en igualdad de condiciones en igualdad de respeto en igualdad de responsabilidades bajo las mismas condiciones y entender el rol activo que tiene el hombre en el desarrollo y la construcción de la sociedad que es igualmente importante cuando nosotros nos referimos a esto también pues les traje este otro video y quiero que compartamos ¿cómo te ves trabajando con gente joven? ¿crees que vas a poder cumplir con tus horarios? ¿hay alguna tarea que te suponga algún problema? ¿está pensando que por ser mujer y tener 50 años no soy capaz de aguantar un ritmo duro de trabajo que por ser mujer y madre soltera no voy a ser capaz de comprometerme con la empresa que por ser mujer y tener discapacidad soy más débil que el resto y no podrá hacer bien mi trabajo insinúa que por mi edad no estoy actualizada ¿cree que voy a faltar al trabajo por cuidar de mis hijos o que pediré una reducción de jornada a los tres meses de ser contratada? piensa que voy a complicarle la vida y que seré una carga más con apoyo y que no tengo la energía suficiente para afrontar nuevos retos porque soy mujer y tengo discapacidad porque soy mujer y madre soltera porque soy mujer y tengo 50 años lo que no sabes que durante los últimos 25 años he ido acumulando una experiencia muy valiosa que estudié mi carrera mientras trabajaba superando cada dificultad y siendo una más del otro grupo adaptándome a cualquier entorno laboral y que cuando alguien confía en mí mi esfuerzo y compromiso son el doble bien una oportunidad puede cambiar sus vidas y no pongas género con talento algo que también tenemos que tomar en consideración es el hecho de esa estructura del equilibrio y tener la plena conciencia de que las mujeres cuando somos consideradas y también pues se confirmó verdad que las mujeres las organizaciones perdón donde existen más mujeres son más rentables por el compromiso que genera la mujer y por la forma tan diversa como funciona nuestra inteligencia nuestra mente la manera en como nuestro cerebro trabaja en esa lo que se llama el multitasking verdad pero realmente es porque somos capaces de tener varios enfoques y en esta y en esta condición del equilibrio y del desarrollo como tal de las mujeres cuáles son esas medidas de mantener el equilibrio como tal y nosotros como empresas desde el sector privado y de pues de todas las empresas organizaciones públicas y privadas también establecer ese rol y esa participación activa y existen para ayudar a esta estructura del equilibrio generalmente se tienen que brindar tres tipos de recursos esenciales que necesitan las madres y los padres y los creadores de los hijos en cuanto al cuidado es decir tanto para hombres como mujeres establecer ese tema de las masculinidades inclusivas y tener tiempo finanzas y servicios espacios de apoyo guarderías o las facilidades que pueden hacer algunas organizaciones han incluido algunas jornadas de teletrabajo algunos días desde casa de tal manera que puedan tener esa combinación pero siempre buscando que pueda desarrollarse el trabajo como tal es decir la rendición de resultados muchas organizaciones a través de la pandemia se dieron cuenta de que se pueden generar grandes avances haciendo teletrabajo pero siempre en el cuidado y en el llegar a los resultados y eso también ha sido muy beneficioso algunos países lograron legislarlo y algunas de nuestras organizaciones crearon políticas internas que permiten a muchos hombres y mujeres trabajar desde sus casas y eso les permite generar esa combinación con acciones y el cuidado también sabemos que el salario emocional es sumamente importante en estos elementos del cuidado y el desarrollo de las familias ¿qué es el salario emocional? son aquellas retribuciones no económicas que una persona recibe entonces como que mire que mi hijo se gradúa le dan permiso ¿verdad? de que pueda ir y estar durante el proceso de graduación de su hijo o que pueda o que pueda el día de la familia ¿verdad? eso también es parte del salario emocional algunas otras acciones que permitan establecer esa integración de las familias y de mantener ese equilibrio como tal cuando hablábamos del tiempo no remunerado bueno aquí me adelanté un poco con el ejemplo pero en promedio en nuestro país una persona dedica como tal en cuanto al tiempo que dedican los hombres y las mujeres semanalmente al cuidado y la atención de las familias pues en Honduras hay un promedio del 15.5% de horas semanales para las mujeres contra un 3% contra 3 horas perdón 3 horas semanales en relación a los hombres la organización y la distribución de los trabajos del cuidado doméstico son y actúan como un bloqueo estructural para el empoderamiento de las mujeres en todas las esferas de su vida esto nos lleva a que se estima que la brecha de género en términos del tiempo dedicado al trabajo de cuidados no remunerados no se cerraría sino hasta el año 2028 quiere decir que tenemos aún un gran camino por recorrer para establecer esa igualdad de condiciones en cuanto al cuidado de las familias en cuanto al cuidado del hogar y en la brecha de género en cuanto al apoyo que las mujeres estamos desarrollando y el crecimiento y el desarrollo personal pero que podemos hacer las mujeres para hacer entonces para transformar esta realidad en una brecha dice la ley de igualdad de igualdad de oportunidades para la mujer que es responsabilidad de la mujer de la mujer hondureña en este caso hacer que se cumplan sus derechos es responsabilidad de la mujer hacer que se validen y que se cumplan esta ley y lo habla así es responsabilidad de la mujer yo como Ruth como mujer hondureña tengo la responsabilidad de trabajar y de hacer que esto se conozca y se construya porque es mi responsabilidad así que no solo esperar a que otra persona lo haga es también involucrarnos cada uno de nosotros en transformar estas realidades reducir las brechas en el cuidado de la familia en el desarrollo en la integración de los espacios de trabajo en el reconocimiento del trabajo que se está desarrollado y también reconocer el trabajo que desarrollan los hombres y la integración y la igualdad en la redistribución la sobrecarga de trabajo del cuidado no remunerado sobre las mujeres limita sus oportunidades y esta es quizás una de las mayores limitaciones que pueden existir para que muchas de las mujeres puedan desarrollarse de una manera más activa y quiero mostrarles este último video esta es una mujer que es una gerente de Facebook y que nos habla acerca de algunas experiencias que ella tuvo porque tenemos pocas mujeres como líderes que eso es algo que tenemos que ver y dejarles a ustedes tres preguntas para ir concluyendo esta sesión a las mujeres de la sala les digo empecemos admitiendo que tenemos suerte no vivimos en el mundo en que vivían nuestras madres y abuelas donde las opciones de carrera eran muy limitadas y si hoy estamos en esta sala es porque la mayoría hemos crecido en un mundo con derechos civiles básicos y sorprendentemente todavía vivimos en un mundo en el que algunas mujeres no lo tienen pero aparte de eso aún tenemos un problema un problema real y el problema es que las mujeres no están alcanzando la cima de sus profesiones en ningún lugar del mundo y los números son bastante elocuentes de 190 jefas y jefes de estado nueve son mujeres en el sector empresarial las mujeres que están en la cima en la alta dirección en la junta directiva encabezan con un 15-16% los números no se han movido desde 2002 y van en la dirección incorrecta e incluso en instituciones sin fines de lucro un mundo que a veces suponemos gobernado por mujeres las mujeres de la cima son el 20% también tenemos otro problema y es que las mujeres se enfrentan opciones más difíciles entre el éxito profesional y la realización personal un estudio reciente de Estados Unidos mostró al analizar los puestos de la gerencia que dos tercios de los hombres casados tenían hijos mientras que solo un tercio de las mujeres casadas tenían hijos hace un par de años yo estaba en Nueva York cerrando un acuerdo y estaba en una de esas oficinas privadas elegantes que pueden imaginar una reunión de unas tres horas pasaron dos horas y ya necesitábamos una pausa para ir al baño todo el mundo se para y el anfitrión de la reunión empieza a mirar muy avergonzado me di cuenta que no sabía dónde estaba el baño de mujeres en la oficina así que empecé a buscar por los escritorios pensando que los habrían puesto allí pero no vi nada y pregunté ¿acaban de mudarse a la oficina? no hace cerca de un año que estamos aquí me estás diciendo que soy la única mujer en cerrar un trato en esta oficina en un año me mira y me dice sí o quizás eres la única que quiso ir al baño la pregunta es ¿cómo vamos a resolver esto? ¿cómo cambiamos estos números de arriba? ¿cómo hacemos que sea diferente? quiero empezar diciendo que hablo de esto de mantener a las mujeres en la fuerza laboral porque pienso realmente que esa es la respuesta en la parte de altos ingresos de la fuerza laboral entre la gente que termina en la cima de los CIOs de la Fortune 500 o equivalentes de otras áreas el problema estoy convencida es que las mujeres se están abandonando la gente habla mucho de esto y de cosas como flexibilidad horaria y asesoría programas en los que las empresas deberían entrenar a las mujeres hoy no quiero hablar de nada de eso aunque todo eso sea realmente importante hoy quiero centrarme en lo que podemos hacer como individuos y ella resume un gran trabajo y el que podemos hacer las mujeres para permanecer en el mercado laboral ella habla de tres cosas que nosotras podemos hacer uno siéntese a la mesa se habla de que normalmente las mujeres estamos nos sentamos a las orillas estamos alrededor pero ella habla de que uno las mujeres siéntese a la mesa dos hagan a su pareja un verdadero compañero que sea esa persona que le genere el mayor apoyo y que está con él y número tres no se den por vencidas antes de abandonar el trabajo muchas veces nos esforzamos estamos 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 pero las mujeres nos dijan no pues aquí que me rindo no sé que ya no pude pero ella menciona en resumen tres elementos siéntese a la mesa hagan a su pareja un verdadero compañero en eso den por vencidos antes de abandonar el trabajo que podemos hacer nosotros las mujeres entonces para avanzar que podemos en que podemos involucrarnos activamente para desarrollarnos quedemos que quiero dejar a cada uno de ustedes como participantes hombres y mujeres y la reflexión individual es cuáles pueden ser las limitaciones para que las mujeres logren alcanzar niveles más altos en posiciones de liderazgo o puestos directivos cuáles pueden ser esas limitaciones cuáles están en nuestras organizaciones cómo nosotros podemos resolver la disparidad en acceso de las mujeres en posiciones de liderazgo qué podemos hacer cómo lo podemos resolver qué cosas tenemos que accionar esperamos a que alguien más lo venga a hacer que venga el programa de las Naciones Unidas para el Servicio de la Mujer esperamos que vengan el PNUD espero que venga alguna otra asociación y cómo podemos lograr que las mujeres se sienten a la mesa en la toma de decisiones y no en la silla de la orilla y es parte de los beneficios que da nuestra legislación y es parte de lo que realmente celebramos el día de hoy como día de la mujer muchas felicidades a todas las mujeres porque un 25 de marzo de enero de 1955 se nos dio el derecho como ciudadanas de este país de poder elegir y ser electas de ser reconocidas y que se nos diera un documento de identificación también es parte de esa celebración ¿qué tenemos que hacer cada una de nosotros? continuar al desarrollo hacia la sostenibilidad y hacia el trabajo y pues no sé si aquí concluimos en aras de la sesión saber si hiciste alguna pregunta comentario alguna duda algún aporte que quisieran hacer saber si vamos a tomarnos la fotografía muchas gracias Ruth gracias a todas las personas que todavía están en el webinar yo pude captar del chat del Urbín López que nos decía que confirma las barreras que se ven en los sueldos que los hombres ganan mejor que las mujeres en perfiles iguales sí estamos en eso esa realidad Italia excelente estimada Ruth gracias por todo lo compartido muy interesante todo muchas gracias entonces les agradecemos a todas las personas verdad por haber estado pendiente de este webinar les invitamos a que puedan ir abriendo sus cámaras para poder hacer esta impresión final verdad de todas las personas que estuvimos presentes y esta grabación se les va a estar enviando a sus correos igualmente se les estaría enviando la fotografía para que se puedan ubicar por ahí la tengan como registro de que estuvieron presentes en este webinar muchas gracias también Angie como parte del trabajo verdad que estamos haciendo decirle a cada uno de ustedes cualquier duda pregunta que puedan tener pues pueden con toda la confianza algún tema que se mencionó pueden acercarse como organización tenemos muchas herramientas muchos apoyos para para poderlos aportar a cada uno y cualquier pues estamos siempre a sus órdenes así es y como dice Ruth verdad estamos abiertos a poderles apoyar y como les comentaba al inicio pues desde Fundarse contamos con ese comité de género que está aquí pues presente para poderles apoyar muy bien buenos días a todos aquí les compartí en el chat donde pueden encontrar todos los canales de Fundarse ahí van a encontrar el canal de YouTube nuestros podcasts las redes sociales sitio web memoria de sostenibilidad y también el enlace donde ustedes se pueden suscribir para recibir nuestro boletín de manera quincenal en ese momento pues vamos a empezar a tomar la fotografía son cuatro grupos entonces les pido paciencia y que sonrían por favor entonces el primer grupo va ahorita sonrían por favor 1, 2, 3 muy bien vamos con el segundo vamos con el segundo vamos a dar unos segundos para que aparezca la fotografía ok listo número 2 1, 2, 3 vamos con el tercer grupo aquí casi no hay muchas cámaras pero igual vamos a tomar la captura y la número 4 ya casi terminamos listo muchísimas gracias a todos muchas gracias hasta pronto feliz día y a disfrutar sí gracias a todos feliz día y gracias también a señor Juan Luis que nos puso que nos vio desde San Luis Potosí México sí gracias gracias me escucha sí Roberto lo escuchamos bueno pues de parte de fundarse queremos dar un saludo muy efusivo a todas las mujeres felicidades gracias 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 don Roberto gracias don Roberto buen día muchas gracias buen día gracias 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 Gracias.